El Guayaquil donde crece Frédéric Gaston ya llevaba 60 años de vivir un creciente boom del teatro y de la actividad cultural. Recordemos que el Teatro Olmedo hable en 1857, ya para cuando Frédéric Gaston nace, en 1914, él ya llevaba una vida cultural a la ciudad en todo su apogeo. Cuando él pasa su primera infancia ya era el boom del Teatro Olmedo, que en ese momento tenía 1500 butacas, La Parisiana y otros teatros más que en Guayaquil para un tamaño de ciudad. Recordemos la población que tenía en esa época de Guayaquil, es impresionante la cantidad de teatros y actividad cultural que se generaba. Eso lo marca él. En una de sus presentaciones en los años 80, donde se le rendía tributo, él recordaba con su licor de cereza tradicional el Guayaquil de las Peñas de ese momento. Él cuando ve a Ana Pavlova en Lima ya tenía una formación y un gusto por la cultura, por el teatro, traída de Guayaquil. Entonces yo creo que se consolidó con esta gran capital de América Latina que es Lima, pero con este capital cultural que era Guayaquil de ese momento, yo creo que lo formó integralmente a él. Por eso él nunca olvidó el Guayaquil de esa primera etapa. El Guayaquil que lo marca, el Guayaquil de su infancia, el Guayaquil de su adolescencia. Él sale al Reino Unido, pero con una maleta llena de sueños y de una formación romántica hecha aquí, en nuestras tierras. El Guayaquil de su adolescencia. 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 El Guayaquil de su adolescencia.